Acá, por ejemplo, si a cada mañana en el verano usted tiene flores parados, creo que sí, seguro está cubriendo flores parados. Pero si una mañana su esposa o su mamá les tiene sazonado los flores, yo creo que sí pasa. Hasta solo los flores pasan, con tus niñitas o compañeros, pero sí pasa. Eso es parte del trabajo que yo he estado haciendo. Yo he estado buscando las flores de cómo sazonar las matemáticas, tomar las matemáticas complicadas, difíciles, agregar un toque de sazón y servirle bien fin de nuevo. Eso es parte del trabajo que he estado haciendo. Y para eso yo he estado diagnosticando, yo he estado creando, yo he estado modificando, yo he estado haciendo un fin de cosas, estaba buscando el mundo, yo he conseguido internet, yo he estado buscando juegos y carajo, lo he estado analizando, ¿será que encaja dentro de lo que nos pide el CNB? ¿O no? Pues cada vez lo he encontrado, lo he estado analizando. Y algunas, así descartadas, otras son muy buenas y hay cosas que son muy buenas, pero lo descubrió otra persona, lo que ha creado es comprar el derecho de motor, luego lo mejoran ahí y tomarlo en cuenta en el colección. Es parte del trabajo y desde el año 2010 empecé a crear una colección sobre matemática creativa. En el año 2011, en diciembre, he recorrido todo el país, visité por primera vez, pasó también, parte del viaje que hice en el otro país, para compartir esta serie de conocimientos. Fue cuando por primera vez yo vine y trabajamos la multiplicación con los dedos, cuando ustedes participaron en ese proceso en el año 2011. Un año después, regresé y trabajamos a otras técnicas. ¿Ustedes participaron en el año 2012? No, 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 no me acuerdo yo ni qué decir, pero sí lo vine y trabajamos a otras técnicas. Y desde el 2012, 2013, nació una nueva colección que está se titulada Matemáticas. Yo le pongo matemáticas a estos nuevos juegos matemáticos, porque al aplicar una técnica de esta colección, en la clínica, cuando los niños quedan sorprendidos, los niños dicen, ¿a la cómo se puede decir? Ahora sí, sí, me gustan las matemáticas. Dicen los niños, le pongo matemáticas. Dicen los niños, le pongo matemáticas.